Ciudad de México, el universario en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, dio a conocer la expulsión de tres estudiantes del CCAH en Ocalpan, y de la FESA Catalan por su participación en los hechos del 3 de septiembre pasado. Se trata de Jan Baslav Martínez Pio y Eloy Ismael Escamilla Zúñiga, ambos del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, así como Fabrizio Villanueva Flores, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Han sido expulsados de esta universidad, una vez que fue identificada su participación en los hechos violentos del pasado lunes 3 de septiembre, en Ciudad Universitaria, dijo la institución. La notificación de su expulsión fue publicada este lunes en la Gaceta UNAM. Con estas tres expulsiones, suman 22 los sancionados por la institución. La universidad continuará con la investigación, búsqueda e identificación de los participantes en dichos sucesos, y publicará los resultados, agregó.